¿Qué trata la copa en mano? Después te digo la posición, por ahora la tengo tapada. Se trata de la cuarta fecha de Pilar Vehículos Antiguos, club del cual todos saben soy fundador. El tema es que, bueno, nos encontramos en Cañuelas y de ahí, bueno, Navarro, Las Heras, Mercedes, bueno, por toda esa zona fue Luján, espectacular. Te digo donde concluyo, comimos en Tomás Sofre, que sabemos que es un polo gastronómico de aquellos, comimos re bien, re lindo. Si además el día fue hermoso, si aparte no había camiones que me taponaran, si aparte ninguno de mis amigos se quedó, porque éramos treinta y tanto, ninguno se le rompió, ninguno se quedó. Si además traje una copa, no muy grande, pero bueno, no siempre se puede ganar. ¿Ya enfocaste qué número? Sí, salí quinto, salí quinto, era premio de uno al diez, salí quinto, algo es algo. Virginia Extraordinaria no se equivocó, nunca el auto es una maravilla, es alemán, Mercedes Benz, y yo tuve algunas falencias que no voy a contar acá, pero igual no ganaba, hubiera salido tercero sin esa falencia, pero son experiencias. Virginia, en cuanto a competencia, ¿cambia según dónde están disputando, en este caso el Pilar Vehículo Antiguo, tiene algunos reglamentos diferentes? Sí, puede ser que hay un dispositivo que se llama el reloj SAT, bueno SAT, y es un poco más complicado para mí, porque te lleva mucha responsabilidad tenerlo, sí. O sea, es más complicado por ahí que otros sistemas. Sí, la verdad que sí. ¿Y te lleva una presión cuando sabés que vas a ir a una competencia de estas? ¿Te preparan bastante para ello? Sí, la verdad que mucho, y me agarra, no sé, ganar. Bueno, pero ahí después con el tiempo te va a acostumbrar. Sí, creo que estoy acostumbrada, pero sigo con esos nerviosismos. Que no se ponga mal el conductor, ¿no? Sí, obvio. Y bueno, y va entendiendo, va aprendiendo ella seguramente, y así van pasando las carreras. Lo que ella nunca te va a decir es que tenemos una tablita como la de Machinéa, o sea, de acuerdo a la oposición, es lo que ella cobra. Ahora, además, si ligamos copa, cobra un plus. Si además hacemos una interna, una apuestita, donde yo digo, mirá, salimos tercero, y ella dice segundo, y me gana, ahí hay más dinero. Y el dinero no es en moneda nacional, ya guareteo, esos viejos billetes que ya no sirven para nada. Es en verdes. Entonces ya del otro lado se están anotando varios para venir, y esto está open, abierto. No tantos verdes, tantos verdes no, pero algo hay. Entonces ella está incentivada por el Bilbetal, y además por acompañar al padre en estas hermosas competencias.